Con 18 nos vamos hasta San Borja, información en vivo. María Laura, adelante. Muchas gracias, Albina. Buenos días, nos encontramos con Julio Pérez Albán, presidente de ADEX. Bienvenido a Canal N. Se ha conocido la encuesta macroeconómica del BCRI. Se ha podido identificar que la confianza empresarial ha descendido a algunos puntos. ¿Cómo toma usted esto? Bueno, buenos días ante todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente, yo creo que ha habido un ligero descenso, pero no digamos que es algo muy sustantivo. Los empresarios todavía seguimos confiando en el país. Obviamente viene un año preelectoral y quizás algunos estén haciendo sus cálculos, o hicieron sus cálculos antes de responder la encuesta. Claro, porque a 12 meses ha disminuido de lo que estaba en 58.5, 56.9 puntos, casi 2 puntos menos. Así es, así es. Pero yo creo que en qué momento fue hecha la encuesta, y la encuesta es muy subjetiva a veces, ¿no? ¿Cómo se levanta uno? ¿Qué vio en la televisión? ¿Qué ocurrieron las noticias en los últimos minutos? Ahora estamos en un tema muy complicado con el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, quizás eso de repente puede haber afectado la percepción de los empresarios, ¿no? Como te decía, el tema preelectoral, el tema, digamos, que el poder, el sistema de justicia en general no está funcionando, ¿no? Yo creo que es eso, porque yo sí soy optimista respecto al plano económico en el país. Tenemos el tema de APEC, tenemos la inauguración del puerto de Chancay, tenemos la inauguración del aeropuerto de Jorge Chávez, tenemos ya muchos procesos aprobados para la construcción de carreteras, estudios de factibilidad de trenes, de cercanías. Entonces, lo que se viene al país, y eso hay que verlo no con la película de este segundo, hay que verlo de acá a dos, tres, cuatro años, cómo esté funcionando. Con todo lo que he mencionado, yo creo que el Perú sí tiene mucho por delante, mucho por delante en el plano, digamos, optimista, ¿no? Ahora van a venir para la APEC muchos presidentes y natarios, ¿no?, de otros países, van a venir empresarios, van a venir autoridades, y ese es el momento para que el Perú se muestre más fuerte que nunca, más unido que nunca, y mostrando al mundo todos los proyectos que tenemos y que somos un país confiable para la inversión. ¿Qué es el principal valor que ve usted en el desarrollo de la APEC y las expectativas en el sentido de eso? Lo que decía, esa visita, ponernos en vitrina, ese es el principal valor, ¿no? El Perú va a estar en vitrina en el mundo. ¿Cuál es el valor? Primero, van a venir al país, van a ver lo que tenemos, van a ver charlas entre, perdón, aparte de las charlas, van a ver reuniones con el sector privado, que al final el sector privado mueve el 80% de la inversión en el país. Entonces, en ese momento, es que el empresariado peruano, la ciudadanía peruana, tiene que dar estas muestras de optimismo, estas muestras de creer en el país, a pesar de todo lo que está sucediendo, que no hay que, no es una cosa menor, es muy grave lo que está pasando en el tema de la inseguridad. ¿Cómo se está preparando el empresariado para la APEC? Bueno, ya se han venido dando muchas reuniones, ¿no? Todo este año ya creo que estamos bastante preparados. Ahora, nosotros esperamos, como dije, mostrar lo que somos al mundo. Queremos más inversiones productivas, obviamente, queremos intercambio de tecnología, queremos reuniones respecto al comercio internacional, y muchas otras cosas que redunden en beneficio de la ciudadanía, especialmente. Otro factor en la encuesta de expectativa macroeconómica del USR es el indicador inversión, que ha reducido también, y ha habido un retroceso, con la expectativa 12 meses, de 61.7 puntos que había, a 58.5. Correcto, es lo que más o menos te venía diciendo, ¿no? ¿En qué momento se lo encuesta? ¿Los temas de inseguridad se han agudizado? Quizás, ¿no? El tema de inversión viene por ahí, ¿no? El decrecimiento de las expectativas de los empresarios. Ahora, el tema de inversión, obviamente, tiene que estar muy relacionado con el de seguridad. Si yo no ofrezco seguridad, primero, seguridad jurídica en un país, y el otro tema es de seguridad, seguridad contra la criminalidad, son dos temas complejos que hay que trabajar mucho en eso. Quizás por eso ha habido esa reducción, pero ahí está, pues, el mensaje que tenemos que dar es un mensaje de liderazgo. Yo reclamo en las autoridades eso, un mensaje de liderazgo. Este es un problema grave, el de la inseguridad ciudadana. Entonces, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, tienen que unirse. O sea, no podemos estar a merced de tanta delincuencia. Yo tengo ahí una tesis, ¿no? El tema es un tema puramente comercial para los delincuentes. No es un tema, como muchos hablan del tema del terrorismo, y lo queremos comparar con lo que vivimos en la época del terrorismo, ¿no? No es. Esto es un tema simplemente de negocio. Nosotros estamos ofreciendo condiciones muy atractivas para los delincuentes en el país. ¿En qué me baso para decir esto? Los delincuentes cometen la fechoría y a los pocos días están saliendo de la cárcel. Eso no se puede permitir, ¿no es cierto? Y otro tema importante es que el tema de la informalidad. La mayoría de personas no quieren, digamos, ir a la comisaría a decir me han robado o me están pidiendo cupos. Varios lo están haciendo, porque ya es un tema que estás desbordando. Pero la mayoría no lo hace. Tenemos un país con 75% de informalidad. Si yo voy a la comisaría o hago la denuncia, ¿no? Van a investigarme más. Eso es lo que yo pienso. Entonces, me van a preguntar, ¿de dónde salió el dinero para tu comercio? ¿De dónde salió para comprar la mercadería? Entonces, ahí las personas están pensando mucho. Entonces, el caldo de cultivo acá es un tema, obviamente, estructural, que es el de la informalidad, 75% y el de la impunidad. Que el delincuente cometa la fechoría y salga a los pocos días de la cárcel. Si no resolvemos esos dos temas, esos dos temas son, digamos, lo que hace más atractivo a los delincuentes. No solo el Perú, sino es un tema ya transnacional. Delincuentes de otros países están viniendo. Todos lo sabemos, pero no actuamos. Entonces, ahí necesitamos el tema de liderazgo que tiene que venir el Ejecutivo y hacer una gran estrategia con todos los otros poderes del Estado. Es el Estado el que está fallando, clamorosamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí está el llamado al gobierno de parte del empresariado. Hemos estado con Julio Pérez Alván, presidente de IRAEX. Contigo, Alvina. María Laura, nos vamos al Cenami. Parece que el tiempo empieza a caer.